¡Vamos! ¡Vamos el 8! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Qué loco, ¿no? Sí, qué loco. ¿Cuándo era, chico? Era un alumno de 6, 7 puntos. Un alumno de 6, 7 puntos. No era abanderado. No era abanderado. Lo más cerca que estuve de una bandera era cuando iba a ver al Bois. Y paraba ahí, cerca de la 12, cerca de las banderas. ¿Pero cómo? No, pero el Bois era peste blanca. Realmente, cada tanto, cada tanto, cada tanto me sacaba un 8. Y para mí, para mí, ¿eh? Para mí, sacarme un 8 era la gloria. Sacarme un 8 era la gloria. Sí, te escuchamos. Era como ganar la final en Madrid. Realmente, me ponía más contento que logro Fabiani en una fábrica de pastas. Llegaba a casa con el pecho inflado como Johnny Bravo. Encaraba a mi mamá. Esperando una felicitación. Pero no. No, no. No, no, no. Mi mamá me decía ¿Hubo 9 y 10? Y sí, hubo. Entonces me decía Fíjate que en algo estás fallando. De chico, la verdad que me enojaba esto. De grande, entendí que mi mamá buscaba la excelencia. Mi mamá buscaba la excelencia. Y para mí, para mí, ¿eh? Para mí, buscar la excelencia es lo que está bien. Como lo que hace Gallardo. Uf. Como lo que hace Gallardo. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay formas y formas de aprobar. Boca y River. Aprobaron ambos. Qué trucha que la plana. Aprobaron ambos. Ambos están en octavos. Pero para mí, ¿eh? Para mí... ¿Qué quiere que le diga? A mí, déjeme clasificar como clasificó River. Perdiendo. Dependiendo de otro. Déjeme tener COVID antes que clasificar como clasificó Boca. Ahora sí, tenemos un gran invitado el día de hoy. Mirá. Tenemos un invitado. ¿Quién vino? A ver. Queremos hacerle algunas preguntas. ¿Quién vino hoyo? Tenemos a nuestro querido, el Choto Sotive. ¡No! El Choto Sotive. Hola, Choto. El Choto Sotive. ¿Cómo le va, Choto? ¿Cómo le va, Choto? Realmente, quisiera saber cómo vio el tema ayer de la Champions. ¿Cómo vio el partido? No, no, no me gusta. ¿Qué le pareció el partido de la Champions? No dice nada. No dice nunca, dijo nada. Muy bien. Muy bien. Y hablando del torneo local, ¿cómo ve la final? ¿Quién le parece que llega a la final del torneo local argentino? No me gusta el periodismo de periodistas, ¿eh? No me gusta. Muy bien. Tiraron un brazo o algo. ¿Cómo ve Argentina para la Copa América, querido Choto? Fue claro, ¿eh? Clarísimo. Impecable. Impecable lo de Choto. Impecable lo de Choto. Pero no dijo nada. Impecable. Impecable. Los refuerzos de Boca, los nuevos refuerzos de Boca. ¿Qué le parece Orsini? ¿Cómo ve a Orsini con las nueve de Boca, querido Choto? No habla. Muy bien. Un aplauso para el querido Choto. No, sí no dijo nada. Un aplauso para nuestro queridísimo. Le salió igual la voz, ¿eh? La voz del Choto fue genial. O sea, hay que reconocer que la voz salió igual, ¿eh? Se la jugó como siempre, ¿eh? Sí. Muy jugado. Destacando lo bueno y criticando lo malo. Te puedo... Lo voy a echar porque no vas a pelear con todo el mundo este tipo. Andate. Andate de acá. Coleccionando a mi Instagram. Nos van a matar a todos. ¿Lo viste en Instagram? Leo Lenusa. Nosotros no tenemos nada que ver. No. No. Gracias.